¿Por qué? Cuando no existe el estudio del escenario ahora se van a despedir Marcela Urquilín, precisamente ella debe ser maestra de tango, coreógrafa y miembro del Consejo Internacional de las Instituciones de la Danza, la Música, el Teatro, el Canto y las Artes UNESCO 2017-2027 ¿Qué tal? Y Néstor Paladino es otro maestro del tango y coreógrafo y están acercando a Nina y Luis Balboa Señeros maestros del tango, ya tenemos un aplauso por tanto el título Nos vamos a hablar de una violencia, Sonsal, de 1941 letra y música de esta sala que va a cantar Roberto Rujino, la conquista de Guisán Marcela Hidro Quincea Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!